Hola, soy Daniela García, soy abogada de la Universidad de San Buenaventura. Estoy hace varios meses acompañada de la campaña de Federico Restrepo, soy uno de los enlaces tres de varios municipios. Estoy en la campaña porque creo en Federico, porque es un hombre impecable, transparente, serio, porque creo en Compromiso por Antioquia y se ha hecho hacer el próximo gobernador.